Ok, bienvenidos a un nuevo video para el canal y lo que tengo que enseñar hoy es sensacional, sublime. Quiero enseñar un mazo que es un mazo budget para subir a Mítico, ¿vale? Bueno, a Mítico, yo qué sé, o a Mítico, o a Diamante, ¿verdad? Subes alto con este mazo. Lo he hecho y el mazo, ¿vale? Lo he hecho hoy solamente. Y con este mazo budget, pues me he hecho un 5-0, pero sin ningún problema. He jugado contra Control, contra Agro, contra Midrange, contra Combo Raro, contra de todo. Y les he ganado. Y ahora te voy a enseñar cuál es ese mazo. Esta preciosidad, es que no tiene nombre, no tiene otro nombre. También te digo que recuérdate suscribirte, ¿vale? Si el mazo te gusta de verdad, que vaya, ¿vale? Que lo diga en serio, budget, suscríbete, ¿vale? Te voy a decir ahora de qué va el mazo. Suscríbete, muy importante, me da un poquito de amor, ¿vale? Y no te pierdes mazos tan potentes como esto que te voy a enseñar ahora mismo. Vamos a empezar, ¿vale? El mazo, desde primera vista, tú lo ves y dices, estos contadores, estos contadores sin ninguna duda, ¿vale? Un mazo de contadores más uno más uno. Un jardine, como se le puede decir, ¿vale? Un mazo jardine de Skates, que es una carta que había antiguamente. Que, bueno, moderno es una carta que despunta bastante, ¿vale? Un mazo alrededor de esa carta. Y va de contadores más uno más uno. Ok, aquí llevo un par de cartas random que son raras y se pueden quitar perfectamente, ¿vale? Por ejemplo, para quitarlas, ¿vale? Para efectuarlas. Fantasma de la ruina no hace falta llevar, ¿vale? No tiene nada que ver con el mazo, pero yo lo llevo como que removal, ¿vale? Fuera parte. Se puede quitar perfectamente, sin ningún problema, ¿eh? Se puede quitar esto. Se puede quitar los matas gigantes. Tampoco hay ningún problema. Esto lo voy a llevar normal. Bueno, es que tengo aquí una versión, ¿vale? De esa, que es aquí. Esa puede llevarla normal, sin ningún problema tampoco, ¿vale? Y esto a mí lo puedes quitar, ¿vale? Que no pasa nada. En cambio, yo le metería, ¿vale? Solo tengo tres mentoras del conclave. No me quedan, ¿cómo le digo? Comodines, ¿vale? Para canjearlas. Solo tengo tres mentoras del conclave. Yo le metí a la cuarta, porque es súper importante. Es casi alrededor de lo que va al mazo, ¿vale? Por eso, cuarta mentora, en vez de solamente tres, ¿vale? La cuarta mentora es muy importante. Y, si podéis, más cienos de Oran Rief, ¿vale? Yo solo tengo uno, le he metido uno. Pero el mazo de la etáfora es muy bien con ello. Le podéis quitar también esto. Perfectamente, los príncipes encantadores. Y, bueno, quitarle lo que yo le he dicho. Y meterle algunos cienos más de estos. Y más cienos de estos, ¿vale? Ya está. Incluso también hay una carta, ¿vale? Que es común, sin más ruida, polen brillante. Que lo que hace es proliferar cuando no entra al campo de la talla. O poner un contador más uno, más uno, ¿vale? Lo que sea tu elección. También hay una carta muy buena. Es común, ¿vale? Es la bomba que también le puedes meter en este mazo. Incluso creo que iría mejor que algunas cartas que van ahora mismo, ¿vale? En el caso, yo he probado así. ¿Vale? Yo digo, mira, voy a probar el mazo. Este, así, más o menos. A ver qué tal, ¿vale? Luego lo iré remodelando. Pero es que el mazo va bien así. De todas formas, va bien así, ¿vale? Vamos con las partidas. Os voy a enseñar este pedazo de mazo. Y os recuerdo que os suscribáis, ¿vale? Muy importante, para no perderos los mazos budget. Que os voy a traer. Que os van a hacer su vida mítico. Os van a hacer en un flash su vida mítico, ¿vale? Ok, también explicando. Llevo algunas tierras. ¿Cuántas llevo? Son 14 y, bueno, 17. 18, 19, 20, 21 tierras. No hace falta mucho más. Aparte, llevamos 4 Yanowar para acelerar un poquito. Y, pues, así de tierra, más o menos de mana. Esto es lo que llevamos, ¿vale? Así que también que intersude con el mana. Llevamos esto. Que lo podéis quitar, como he dicho antes. Una buena carta de contadores. Pero no es imprescindible en el mazo, ¿no? Pues, bueno, se puede quitar. El caso. Para poner contadores. Esto es imprescindible. Necesitamos 4. 4. De estos, a lo mejor, 3 o 2, ¿vale? Se puede efectuar alguno de ellos. 4. Yo llevo 3, lo siento. Es que no tenía más. De estos. Sobre todo 4. Esta carta es muy buena, ¿vale? 4 llevaría yo. Que son las únicas raras imprescindibles. Que lleva el mazo. Y, ¿qué más? Bueno, 100 o un par de ellos. ¿Sabes? Son dos comodines raros. Y, contando con los comodines, incluso le puede quitar las tierras dobles, ¿vale? Que yo no llevo muchas. Más o menos, a lo mejor, cerca de 8 comodines raros. Te va a llevar al mazo, no mucho más. ¿Qué más? Aquí va a proteger un poquito a los bichos. Encima ponemos un contador más uno más uno. Que es la bomba, la caña en este mazo. Dice, velo de serpiente. Pues, bueno, ponemos un contador más uno más uno. Y da antimaleficio al bicho, ¿vale? Esto es lo mejor, pues, bueno. Si nos matan a una mentora del conclave. O al cielo. O a cualquier bicho importante. Hacemos el velo de serpiente. Lo protegemos. Y encima le damos un contador. Lo cual es la caña en este mazo. El caso. Tres velo de serpientes. Stone Cold Serpent. Pues, bueno. Si queréis llevar alguna más adelante. Yo tampoco lo he visto en una carta. Lo he visto en una gran carta, ¿vale? Pero no es sin prescindible llevar 4 o 3, ¿vale? Entonces yo llevo una. Que son las que tengo. Pues, bueno. No tengo mucho más que decir. Vamos a ver el mazo en acción. Que os va a flipar. Ok. Tenemos aquí la primera partida. No hubiera negativo. Como siempre me pasa. Que ya me entendéis. Que siempre acabo perdiéndola. Aunque el mazo me haya dado muy buenos resultados. No hubiera negativo. Sé que esta vez el mazo es bueno, ¿vale? Y creo que podemos hacer un buen resultado con este, ¿vale? Conservar. Una mano es buena. La verdad. Tengo aquí el cieno. Como ya has dicho. Llevar más cieno, ¿vale? Que es un buen bicho. Y creo que irá incluso mejor de lo que me ha ido a mí. Así que, bueno. Ya decir con eso. Casi de turno con Jarowar. Muy importante. Y solamente es turno 2. Haga un cieno. Si no me mata el bicho. Haré cieno. Tomarlo contra un mazo de Lurrus. Puede ser incluso la Rakdos. Vale. Tirrecita. Vale. El Jarowar no nos mata. Ok. Lo bueno es que. Voy a poner el contador sobre el cieno. Sobre el Jarowar. Creo que sí. Voy a poner el contador sobre el Jarowar. Sí. Sobre el Jarowar. Sobre el Jarowar. ¿Por qué hago esto? Porque. Bueno, espérate. A ver si me da turno. Vale. Fechea. ¿Por qué hago esto? Porque luego. Cuando baje el bicho este. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Aspirante a Luminarca. Pon el contador sobre el cieno. Y luego al pegar. Prolifera. Entre comillas lo que hace proliferar. Y pondré contadores. Sobre todo los que peguen. Pegando una hostia bastante. Bastante grande. Xauze. Ok. Vale. Eso sí me ha dolido. Me quita el Aspirante a Luminarca. O el Vero de Serpiente. Claro. No se decide mucho. Las dos gastas son buenas. La verdad. Es que con el Vero de Serpiente. Me quita un Remover en medio. Vale. Me quita eso al final. Ok. Pues a ver si robamos algo de poner contadores. Una Ventura del Conclave. Estaría perfecto. Ok. Vale. Pues no. Hemos robado el bicho. Ese bicho sí está bien. La verdad. No voy a decir que no. No voy a quejar. Y esto pone contadores sobre cada uno que ya tuviera. Me lo voy a guardar en la mano creo yo. Es que no sé. Sí. Me lo voy a guardar en la mano. Creo que tiene más valor en la mano que incluso en mesa. Y la voy a pegar ahora mismo. Prolífero sobre ella. No puedo hacer otra cosa. Y van cinco a la cabeza. A ver. Parece tontería. Pero en turno. ¿Qué turno es? Turno tres. Llegamos de cinco. Y ponemos a pegar bastante más. ¿Vale? El bicho este es muy bueno. Ok. Vale. Brainstorm. Final de mi turno. Si es que no voy a gastar el pelo de serpiente. Aunque sea un turno muy fuerte. Prefiero guardármelo en la mano. Para. Ya me entendéis. Para darle antimalificio a algún bicho que me fuera a matar. ¿Vale? Así que prefiero guardármelo en la mano. Ok. Brainstorm lo resuelve. Y eso. Cuando rebarco un bicho que sea alguna mentora. Algo para sacarle más valor. Más provecho al bicho este. Entonces lo juego y ponemos un contador sobre el bicho que toca. Pero ahora mismo me lo guardo en la mano. Porque no tengo para aprovecharlo bien. Para jugarlo sobre el segundo turno. Bueno. Como segundo hechizo en el turno. Así que mira. Ahí se queda bien. Cuando lo puedas jugar. Le pondré el contador aquí. Y empezará a proliferar a saco. De verdad. Por tres. ¿Qué es esto? Buscando biblioteca una carta. En instantánea de conjuro. Muestra la poned en tu mano. Y luego para acá. Vale. Tampoco me... Mucho problema. La verdad. Busca una carta. ¿Y para qué juegáis? Vale. Es un mazo de combo. Este mazo de combo sí que es cierto. Que puede dar algunos problemas. Pero este mazo de combo tiene uno. Si logramos ganar. Me parecería increíble. No por nada. Ese mazo sí es muy bueno. Vale. Ese mazo sí me lo juega mucho. Y es un mazaco. Vale. Contador sobre el cieno. Voy a intentar meter toda la presión que pueda. Por lo menos en este turno. Y a ver si logramos que no combe. Vale. En su turno. Proliferamos. Pegamos de ocho. Madre mía. Pedazos de hostia. Cinco. Está a nada. Literalmente a nada. Tenemos incluso un pelo de serpiente. Para defender a nuestro bicho. Pero ahora. Si tiene. Es que si tiene en la mano. El. Vale. No comba este turno. No comba este turno. Perfecto. No comba este turno. Coacción. En respuesta. En respuesta. Si yo hago eso. Tiene mana azul solamente enderezado. Voy a poner contador. Y antimalificio. Sobre qué bicho. Sería mejor. Para tener letra siguiente turno. Vale. Concede. Concede. Ya no podía más. Ese mazo te comba. Te va combando con esa carta. Y el oráculo de taza. Vale. Es un combo tier 1 ahora mismo. Que se está jugando mucho. Y que bueno. Pues es un combo complicado más o menos. A cartas de vintage. Vale. Vintage o legacy. Y pues. No voy a explicar el combo. No voy a explicarlo. Pero es un combo de comba bastante rápido. Y le hemos ganado un tier 1. Con la velocidad del mazo. De un mazo budget. Vale. Ya veis ahí la potencia que tiene este mazo. Vamos a jugar otra partida. Para probarlo. Y demostrar. Que este mazo. Pues nada. Vale la pena jugarlo. Ok. Tenemos la mano aquí. Esta mano es muy extraña. Vale. No voy a decir que no. Esta mano es extraña. Teniendo en cuenta que. No tenemos verde. Pero sin embargo. La mano por sí sola. Es potente. La verdad. Tenemos aquí. Bueno. Serpiente recta roca. Para poner contadores luego. Si queremos. Un mata gigante. Para defendernos un poquito. Y al ley. Tenemos esto. Que acaba dando la partida por sí solo. Creo que voy a quedarme. Aunque no tenga nada verde. Hasta cuando tengo nada verde. Que me impida jugar. Vale. Empezamos nosotros. Eso está bien. ¿Qué hago de primer turno esto? Voy a esperarme. No en serio. Me gustaría perder presión de primer turno. Pero creo que lo puedo aprovechar mejor del segundo. Vale. Ok. De turno 1. Inspector de Trame. Ok. Es un buen bicho. También un bicharraco muy bueno. Estoy pensando en hacerme un mazo. Un mazo que blinqué con este bicho. Porque es de los mejores. La verdad. Vale. Este es un robot que me gusta. Pero tenemos un problema con él. Aún así. Creo que. Voy a bajar esto. Con un contador. Solamente. Solo con uno. Por cero lo puedo jugar. Poca broma. Ahí está. Con un contador. Bago automáticamente. Y me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar tela, tela, tela. Vale. Mucho. Para que voy a jugar esto. Voy a poner contadores sobre él mismo. Y si el robot tira a verde. Voy a proliferar. Y meter una opción increíble. La putada de esto. Que es culo. Vale. Así que. Pues pegando de uno solamente. Pues no hacemos nada. Vale. Brainstorm. Solamente le falta una tierra. Está profundizando aún más en el mazo. Deja dos en el top. Esta carta. Me gusta bastante. Histórico ahora con las cartas que han metido. Porque es más eterna. Más que antes. Pero lo que no me gusta. Que han metido incluso cartas. De combo tontísimas. Como puede ser con el oráculo de taza. Que vimos antes en el mazo. Uff. Seguimos robando cosas. Verdes. Pero no tenemos mana para jugarlas. Eso no me gusta la verdad. Aquí. Pues bueno. No podemos hacer nada. Puedo pegar con el bicho este. Pero es que va a tradear fácilmente. Creo que no voy a hacer nada. Me estoy esperando. Paciencia. No puedo hacer otra cosa. Y pues a ver qué es lo que él hace. Que puta que no hemos quedado pillado de tierras. Él también vale. Tierra verde. Tierra verde. Eso sí está bien. ¿Vale? Ganamos una vidita. No voy a decir que no. ¿Vale? Eso me gusta. Y voy a seguir dándole turno. ¿Vale? No voy a pegar con el bicho. Es que como me haga doble block. Me lo mata sin ningún motivo. Me lo mata ahí tontamente. Así que prefiero esperarme. Y tener paciencia por ahora. ¿Vale? Por ahora. Ok. Final de turno. Voy a poner una básica. Rompe una pista. Eso sí. Se voy a venir. Y lo que queda. Lo que queda por rezar ahora mismo. Que no tenga ninguna ira. No he empezado muy tarde ese turno. Bastante. Bastante tarde. Mana verde. Ok. Vale. Es un mazo de blinqueo. Ok. Me exilia un bicho. Con exilia. Vale. Si no me dice. Adelante. Y me tenga con los dos. No voy a bloquear. Creo que eso sí se veía venir. Se veía venir. Mentor del conclave. Este bicho sí es bueno. Esto sí es un buen robo. Ahora mismo. No sé. Si esperarme. Si esperarme y jugar esto. Y luego si. Yo qué sé. Robo tierra. Pues me hago un turnaco. O baja directamente a Mentor del conclave. Creo que voy a esperarme. Voy a jugar esto. Vale. Esto tiene mucho valor por sí solo en mesa. Y aparte si robo tierra. Pues le empieza a sacar valor. Pues nada de la nada. Básicamente. Tengo mucha potencia en la mano. Pero nos falta algún mana verde. Para aprovecharla. Sobre todo. Vale. Vos rompe pista. Adelante. Por tres hogar. Pero es que no. Es que roba. Mi poniente roba de madera increíble. Vaya. No es ira de nuevo el encantamiento. No podemos hacer otra cosa. Pega de cuatro. Tengo sin poder hacer nada. Ahora mismo. Vale. Tierra verde. Esto sí está muy bien. Esto sí está bien. No voy a quejar. Voy a jugar a Mentora. Sí, voy a jugar a Mentora. Y el cieno. Y no creo que tenga nada más. Para hacer la verdad. Incluso voy a guardar esto como bicho. Porque tampoco he visto que tenga muchos. Muchos bichos de fuerza de cuatro más. Así que le voy a sacar partido. Pero solamente de esta forma. Como bicho por ahora. Sin de turno. Seguramente me coma algún bicho con el cieno. Sea mío o suyo. Y proliferaré con esto. Con el raptor de Squadly. Este bicho es increíble. Buenísimo, tío. Me encanta. Dos viditas que se pica. Son a van Blink. Puedes coger en Jorion ahora mismo, eh. Puedes coger en Jorion. Distorsión temporal. Vale. O es un Time Warp. Vale, como se suele decir. Vale, Blinkea. Nos ponemos un bicho, si está bien. Y nos va a seguir seguramente a Mentora del Conclav. Es que de otra... Sí, de Mentora. Vale, el cieno, el cieno. Ok. Bueno, nos sigue haciendo. Ponemos por lo menos un token. Mira, no me voy a quejar. Y no puede pegar. Sigue sin poder pegar, la verdad. Vale, Time Warp. Se resuelve su turno extra. Efemerizar ahí, vale. Nos devuelve el cieno como un token. Vale, ahora mismo un poquito putada. Pero por lo menos sí podemos bloquearle. Vale. Ok, si la Mentora... Es que no podemos hacer otra cosa ante eso. La pregunta es esto. ¿Es una Jorion 2-2 o que tiene contadores? Recupera un hechizo. Vale, recupera el Time Warp. Si no es el Time Warp, el rebote. Vale, recupera esto. Si robamos Janowar, esto es un poquito inútil. No voy a decir que no. Y bueno. ¿No? Puedo jugar el rato de Juan Lee. Lanzar al combat. Lo veo un poco suicida. Voy a tapear el bicho este, creo yo. Bueno, espera, espera. Lo puedes brincar de nuevo. Eso ha sido... Ha sido una jugada un poquito mala, la verdad. Pues no sé qué hacer. Voy a jugar en un Janowar. Y ya está. Es que no sé lo mismo qué hacer, la verdad. Está partida un poquito estancada. Aunque tenga de todo para seguir blinqueando. Eso, la partida está algo estancada. No voy a decir que no. Bueno, pues tu turno. No voy a pegar tampoco. Para que blinquees y no pueda pegar, pues no, gracias. Bueno, final de tu turno. Efemery, esa carta de Modern Horizon. Esa carta es muy buena. Y no sé si ha sido reeditada en alguna, yo qué sé, en alguna otra expansión. Contador. Contador, ¿por qué? Ahora, pues es un contador, pero... Yo qué sé, para ahí se ha quedado. Tango a su mano y ahora con el rebote, pues devuelve el Ephemerate. No, el Ephemerate, no, ¿no? Si ya está en su cementerio, pues... Vale, devuelve el Bravestone, ¿no? Seguramente. Vamos a ver. Devuelve... Vale, devuelve el Ephemerate, vale. Es un combo, básicamente. Un combo infinito. Vale, me ha combado, me ha combado, me ha combado. Pues no está nada mal el mazo del oponente. Me gusta un montón, ¿eh? Me encanta, la verdad, ese mazo. Lo que hace es... Y voy poniendo, pues... Nada, pues... Contadores, básicamente. No, contadores, no. Va devolviendo, con el Ephemerate puede devolver dos cosas, con Insta en el Sorte y el cementerio. Y lo que hace es blinquearse un montón y devolverse el Time War a su mano. Seguramente, yo qué sé, con un bicho con volar es suficiente. Que con un bicho con volar que tenga, sea suficiente ahora mismo. Venga, sí. Y... A ver... A ver... Time War, si da turno... Hay reglas de Magi. Bueno, vale. Espector de traven aquí. Sigue haciendo lo mismo. No, vale, vale. Me ha combado, me ha combado, me ha combado. Vamos a jugar una última, ¿vale? Este mazo me encanta el oponente. Seguramente lo traigan. De verdad, me encanta ese mazo que está guapísimo. O sea, básicamente lo que ha hecho es combat. Literalmente, juega un Time War, luego el Ephemerate, ¿vale? Como puede, linkear dos veces. Devuelve el primer Time War, que es el turno extra. Y luego el Ephemerate para seguir linkeando. Como puede tener turnos extras infinitos. Está guay, ¿vale? Está guay. Seguramente traiga ese mazo. Bueno, vamos a jugar una tercera. Esta partida es cierto que está bastante guay. Y... Nada, pues a ver qué tal sale esta tercera. Ok, vamos a jugar la tercera partida, ¿vale? Ahora vamos 1-1. Por lo menos no he hecho un 0-2, ¿vale? Que eso me parece genial. Y... Pues bueno, la primera partida que pierdo con el mazo, ¿vale? Sí, sí... No es coña. Pupilo Estrella. Vale. Esta mano es muy buena. Esta mano es buena. Por el tema de que tenemos aquí los Pupilos de Estrellas. Y como son 0-0 que entran con Contador más 1-1, podemos proliferarlos en cuanto entre el Raptor de Fualdy. Ok. Vale. Estamos jugando Contra Bull. Seguramente sea Contra Bull. Si logramos... Eh... ¿Cómo digo yo? Vamos a jugar aquí el Pupilo de Estrella, primer turno. Si logramos sobrepasarle. Vale. Nosotros es muy fácil que sobrepasemos en lo que viene siendo potencia. Eh... Seguramente ganemos la partida. Vale. Tiene cuatro cartas en la mano. Esto es muy buena señal para nosotros. Si mata el bicho... Vale. Hace la cabeza. Es lo normal. Y... Pues parece una locura, pero ya voy a dejar que entre el daño. ¿Vale? Aparte que este bicho es cuando muere. Vale. Cuando muere, pues... Bueno. Pues el Contra Bull se lo pasa a otro bicho. Voy a bajar... El Aspirante Aluminarca ahora mismo. Y... Es que es mucho daño que me como, eh. Es que es mucho, mucho daño que me como. Voy a poner el Contador ahí. Y... Pues... No voy a pegar, creo yo. ¿Esto tiene mi Vigilancia? No. No voy a pegar por el tema de que... Eh... Voy a por lo menos bloquear. ¿Vale? Para no morirme, por lo menos. Si en este turno tenemos un turno súper potente. Literalmente es de lo más potente. El siguiente turno. Y si no pega, pues mi perfecto. Por mi, lo mejor. Nada, la chispa seguramente aquí y pegará con el bicho este. Es lo que creo que va a hacer, eh. Podemos dejar pasar el daño. Vale, tres dañitos ahí. Eso sí se veía venir, ¿ok? Ya no voy a bloquear. No me renta. No me sale nada rentable. Ahora sí. Ahora sí tenemos un turno bastante bueno. Vamos a dejar la tierra aquí. El colono es una presión muy fuerte en la mesa. En la mesa. En la mesa, ¿vale? Normal. Muy, muy fuerte. Aquí proliferamos. Incluso vamos a pensar si bloquear con este bicho. Vale, enviamos dos bichos. Para proliferar, si tuviera un mentor del conclave, podríamos dos contadores en vez de uno, ¿vale? Que eso, eso, vamos, sería increíble. Voy a pegarle dos. No me hace falta dejarlo para bloquear por ahora. Y le voy a dar turno. Seguramente no tenga dos instanos sorcery en la mano. Ahí está. No tiene dos instanos sorcery. Tiene bichitos solamente. Este mazo me gusta. Lo que pasa es que tiene demasiados bichos, ¿vale? No es boom, boom, de verdad. Y pues aquí perfectamente voy a bloquear, ¿eh? Sin ningún problema. Yo me repongo más fácil que el si yo estoy jugando boom. Vale. El contador este tiene una carta en la mano. Si lo pongo aquí puede incluso contar esta. Bueno, puede matar a un bicho en respuesta. Es que Chippa tiene de todas formas. Voy a ponerla aquí. Ahí está. Va, tiene tierra solamente, ¿vale? Era una falsa alarma. Lurrus a su mano. El Lurrus. Prefiero filiárselo con la... Con esto, ¿vale? Con el fantasma de la ruina. Voy a pegar. Esto tiene vigilancia. Muy bueno. Y nada, pues. Le voy a dar turno. Pego el 6. Una fuerte hostia. Y nada, pues. Tu turno. Esto. Me estoy pensando si jugarlo o no. Es que no va a jugar... Ya esto no va a ser un 4-4, ¿vale? Ya esto no va a tener fuerza 4. Así que creo que me renta más jugarlo como bicho que incluso dejármelo en la mano. Vale, seguramente. Ahí está. Por lo que tapeo cualquier bicho que pueda ser problemático, ¿vale? En vez de pegar, pues. Lo tapeo y punto. Pero es eso. El mata gigante es opcional. El mata gigante, pues. Lo probé en el mazo. Es muy buen bicho. Pero es opcional. No es obligatorio llevarlo en el mazo. No es un bicho que sea imprescindible llevarlo. Vale. Dos dañitos a la cabeza. Me sigue dando igual. Madre mía, qué buen robo. Voy a decirle el Lurrus. Prefiero que no siga dándose ventaja con el Lurrus. Vale. Creo que me conviene más así. Ahí está. Y nada. Pues voy a bajar tierra. Con esto voy a pensarme si tapear o no. Seguramente tapeé el bicho este. Vale, piramante vía chino. Bueno, en verdad. No me hace falta, la verdad. Si me quiero hacer el doble bloque adelante, no me hace falta tapearlo ahora mismo. La verdad, no es... No es un problema que ahora mismo me surja al tapearlo. Vale. Y si he hecho un bloquear adelante, no sé. Vía chino, vía chino, tapeamos y punto. Esta partida se ha ganado ya, ¿vale? Esta partida contra Bull. Si se queda así, sin fuelle, es muy fácil ganarle. Vale. Aparte, si le ponemos, como he dicho yo, una mesa adelante, tan fuerte como pone ese mazo. Y es uno ha matado incluso bichos, ¿vale? Pero podríamos haberle puesto una mesa de lo más grande. Lo que pasa es que, bueno, pues ha matado algunos bichitos, que es lo normal. Y no hemos podido, pero perfectamente podríamos haberle matado muchos turnos antes, si uno hubiera dejado. Pegas. No, no pega. Final del turno, esto es letal, ¿eh? Esto es letal ya. Tapemos el 3-3. Es muy importante. Nuestro turno, tapeamos el bicho este, ¿vale? Tengo 5 manadas. Vale, me sale perfecto las cuentas. Jugamos el cieno. Y es letal. Vale, es letal, ¿no? Ah, no, no. No es letal, perdón. Le dejamos a una vida. Le dejamos a una vida. Y, pues, bueno, aunque no sea letal, yo creo que bastante... Tiene que hacernos mucho daño, ¿eh? Para matarnos. 10 viditas. Tenemos bloques de sobra aquí para bloquear. Y se va a una vida. Según lo que robe, solamente conceda. De acá. Le da con feed. Y sea suficiente. Punta, amigo, un mazo de histórico que es bastante bueno, ¿vale? Para qué es eso. Lo que he dicho antes. Si se queda sin folle, no tiene nada que hacer. Vale. Tapeamos aquí. Aunque no haga ni falta, tapeamos. Y pegamos y ya está. Y encima proliferamos, ¿eh? Que esto también es un pedazo de turnaco, ¿eh? Proliferamos aquí con el cieno. Y pegamos de más de 10. Qué pedazo de mazo. Como podéis ver, el mazo es muy bueno. Para que yo las gane, ya tiene que ser el mazo bueno, ¿vale? Porque si no, no me lo explico, de verdad. Probadlo vosotros. Es un mazo valle. Es un mazo muy barato. Como he dicho antes, la forma de hacerlo. Es un mazo muy barato. Y estoy seguro que os dará muy buenos resultados. Recordad suscribiros al canal para no perder los mazos tan buenos como estos. Y, bueno, pues nos vemos en la siguiente partida, ¿vale? Adiós. Adiós.